a finales de junio de este año la actriz de televisa renata alejandra del castillo preocupó a sus seguidores en redes sociales luego de que publicó un angustiante mensaje en el que señaló que estaba muy delicada de salud en ese momento la actriz mayormente conocida por su participación en control z y como dice el dicho confirmó en sus redes sociales que fue entrenada de emergencia en un hospital de san luis potosí y entre lágrimas suplicó por donantes de sangre ya que sufrió una fuerte hemorragia cabe recordar que alejandra dio a conocer el año pasado que enfrentaba difíciles momentos por su estado de salud ya que le diagnosticaron un tumor en la columna desde entonces renata informó que no podría costear el tratamiento sin embargo diversos compañeros de la industria la apoyaron en esta situación a varias semanas de que renata encendiera las alarmas en redes sociales por su preocupante mensaje la histroniza reapareció en televisión nacional y dio a conocer una triste noticia sobre su enfermedad mediante una entrevista para las cámaras de venga la alegría del castillo reveló que no podrá seguir recibiendo quimioterapias para combatir el cáncer de columna renata narró su lamentable historia para los televidentes del matutino y contó que durante su última hospitalización recibió desalentadoras noticias respecto a su estado de salud no obstante ella reiteró que seguir enfrentando la difícil adversidad y salvar su vida voy a compartir una noticia que no había dado yo ya no me voy a poder hacer quimioterapias lo hablé con mi oncóloga por los sangrados que tengo que me los está provocando la quimio esto obviamente se desencadena en un avance del cáncer pero yo tengo mucha fe y yo voy a seguir en la lucha renata explicó que en un principio le detectaron su cáncer cérvico uterino y actualmente padece cáncer terminal en fase 4 cuando voy ya tenía muy avanzado el cáncer en fase terminal que es fase 4 y ahora tengo metástasis tengo dos tumores tengo en el sistema linfático la metástasis dijo renata sin embargo pidió a las personas que sigan apoyando la donando sangre ya que eso le ha salvado la vida en dos ocasiones he estado a punto de morir por las hemorragias pese a que la estrella de la pantalla chica está enfrentando difíciles momentos aseguró que lo ha intentado transformar en algo bueno por esta razón decidió compartir su historia al matutino el camino por esta razón decidió estar enfrentando a la estrella de las personas que se encuentran en